hola hola soy esther de nube de papel y hoy os traigo unas compritas que le hice a una amiga ya es maria ruth es luego os dejaré apuntado su instagram porque no tiene a un canal de youtube a ver si la convencemos que se haga canal ya porque hace cosas muy muy bonitas bueno ella me lo ha enviado en esta caja aún no lo he abierto pero le pedí cosas muy muy bonitas ella es un cielo y bueno como somos amigas pues no quiero romper el papel me lo ha envuelto en un papel precioso de crepe finito a ver cómo lo saco sin romper así y le pedí un montón de cositas ya veis un montón las voy a sacar vale las voy a ir sacando y os la voy a ir enseñando para que podáis ver bien a ver bueno lo primero que me encuentro es esto que son cerecitas que son las cerecitas que uso para para poner en los cupcakes que hago veis y como ya no tenía usted tenía unas poquitas ella lo ha sido me lo dijo y bueno lo segundo estos palos de brocheta para qué pues para hacer lo mismo que ha hecho claudia troncoso vale los pinchitos estos para hacer los pinchos para separar bueno ya lo veis que son los pinchos bueno una medida es grandecita los pinchos para hacer la carne pero en este caso es le pondré unas bolitas de adorno como hace ella y es para sacar el papel del troquelado cuando se queda el papel en el troquel pues con esto si lo adornamos bien queda súper bonito y con esto empujamos por los agujeritos del troquel y separamos en el papel me gustó mucho la idea ya se lo había visto algunas chicas y me gustó a ver qué más fijaros qué bonitas mirar qué cosa más chula qué bolitas más bonitas yo las que tenía de ali aquí en vez del circulito y llevaban una estrella y súper chula me encantan me parecen súper bonitas estas se parecen muchísimo muchísimo a las del pedi veis que llevan también así los agujeritos estos plateados no son brillantes son huecos hacia adentro que le doy al lado vale vienen un montón y muy chulos muy chulos me gustan mucho a ver y de esas le pedí también en blanco son un tamaño muy bueno y en un amarillo clarito clarito que también son muy bonitas después en azul le pedí de todos los colores que habían en azul y en rosa estos combinan súper bien para hacer cositas muy 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 bonito que más os enseño bueno me pedí dos de éstas me parecen súper chulas vale que más me pedí pues fijaros me lo iba a pedir por el express pero ya que me lo enseñó digo pues mira sabes que que me lo coja ella estas son azulitas son de las que utilizo yo me habéis visto ya en los esmails que hago en los llaveritos que le pongo el nombre la persona que va dirigida y no tenía en azul y fijaros cuántas van van muchísimas así que me pareció súper chulo también y ya tengo en azul y en rosita que son las que suelo poner y mira el recambio me parecen súper chulas a 150 súper súper chulas yo tengo tenía en rosas y en amarillas así que en azul no tenía y ahora ya tengo y repuestos de rosas después estos corazoncitos son más pequeñitos que los de tedis son una monería es que me encantan me encantan y le pedí dos paquetitos después esta marca es la que le hace competencia a j y e y bueno ya lo habréis visto en muchos muchos cons de compras pero fijaros qué bonito la florecita me parecen súper chulas por aquí no las encontraba y cuando vi que ella me decía hay encontrado de estas digo pues me vas a enviar mirad qué bonitas son y le pedí en azul en rosa no son tan color pastel pastel como las de j y e y así tengo tengo variedad en el amarillito esta sí que parece más el color de j y pero j y no tiene son diferentes no tiene el facetado este por fuera que tienen estas son diferentes y me gustan mucho y de rositas como intuyo que son las que más voy a utilizar pues me cogí estos dos colores veis que no son el mismo una rosa bebé y el otro es más fucsia bueno después estos corazones tan chulísimos tienen el agujero de arriba abajo y me parecieron súper chulos súper chulos para mis colgantes y mis historias y los lomos me parecieron súper bonitos así que me pedí dos el precio está increíble o sea que muy bien esto me encanta el precio está súper bien bueno después encontró esto también son son muy agradables al tacto ya sé qué materiales pero bueno lo voy a abrir para que lo veáis sin bolsa veis son como son duras vale no son blandas pero y esta forma así como de piedra de piedrecita son muy chulas colores pastel son muy bonitas así que también se vinieron para casa después estas estrellitas también del mismo material pedazo de agujero no sé si lo podéis apreciar pero un pedazo de agujero y también me gustaron mucho también se las pedí después me pedí de estas que no tenía en naranja de J.I.E. y la verdad es que lo primero que pensé para Halloween que chulo va a quedar son pequeñitas que a mí ya me gustan son así matizadas y la bolita del centro en naranja me gustan mucho 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 así que me cogí dos para no tener que estar pidiéndole cada dos por tres y luego una en colores variados estas en colores variados viene una naranja que meteré con las otras y hay en mint en fucsia en rosita en bueno en azul en amarillo pareadita me gusta mucho después estas son pequeñitas ya veis qué tamañito súper bonitas es que son preciosas todas facetaditas muy muy bonitas muy bonitas bueno de estas me compré dos paquetes la verdad es que estrellas tengo de J.I.E. pero no son los colores tan subidos como estos y para para otras cosas me gustan más así después estas también me gustaron mucho esta esta marca me está gustando se parece a la de J.I.E. pero pero es diferente es diferente va haciendo cositas diferentes a ver si lo veis están muy bonitas son irisaditas muy monas muy bonitas me gustan mucho después esto yo ya tenía vale pero las estoy utilizando últimamente bastante estas hojitas yo luego las entinto y las cambio de color o sea que me gustan en blanco las tengo en varios colores las tengo en rosa y en azul también porque antes las utilizaba para hacer álbumes de bebé pero ahora las estoy utilizando mucho para otras cositas si habéis visto mis proyectos veréis que a veces sí que las pongo unas en plateado que también son muy bonitas me gustan mucho mucho después vio esto que me encanta en la zona de cositas de fiesta y me encantó es de arcilla polimérica mirad que cosa más bonita luego yo le quitaré evidentemente le voy a quitar el palito a ver si puedo quitar mira se desprende muy fácil veis y luego esto yo lo pegaré en el proyecto es un poco flexible así que fantástico en el proyecto yo lo pegaré en el proyecto yo lo pegaré con con blog que pega todas estas cosas súper bien así que me parece súper bonito esto me encanta me encanta luego le quitaré los palitos me cogí este modelo y este otro que también me parece súper bonito la verdad es que tenía que haber pedido más porque esto no lo veo yo aquí vamos bien broma hay me parece que sólo habían estos estos dos fijaros qué bonito es que me parece súper bonito mira que yo no soy mucho de arco iris y de unicornios ni nada de eso pero es que me parece tan bonito y además es que fijaros se desprende súper bien el palo y qué bonito qué bonito hasta para hacerle un agujerito y colgarlo me parece súper bonito esto me ha encantado así que maría ruth me parece que te voy a pedir más para la próxima vez que vayas y esto me chifla le pedí también estos brats que me parecen súper bonitos me parecen encantadores de corazones los guardaré evidentemente para san valentín del año que viene pero me parecen chulísimos y ahora ya a ver lanitas lanita que le he pedido en este naranja y en este marrón tan bonito tan bonito que evidentemente lo voy a guardar para el otoño son súper suaves y me encanta me encanta dos madejitas para el otoño para hacer cositas en otoño y para ahora le he pedido estas de pelito llevan pomponcitos también me parecen súper bonitas súper bonitas y esto esto lo tengo que sacar yo en algún proyecto así me hice dinero me compré este naranja este otro más clarito este rosita que los pompones van variando de color veis aquí hay uno amarillito por aquí y blanquitos me parece súper bonito después este en azulito que veis que los pompones también es en blanco y azul por ahí se ve son súper súper bonitos y después estos que es este con los pompones en amarillo a ver si se ve amarillo y blanco y este que los pompones van variando de color veis hay uno blanco bueno no son pompones son como un poquito de pelusilla por aquí hay hay un otro en rosa aquí hay otro en azulito es que me parece súper bonito es súper bonito yo no tenía de esto le pedí uno de cada y la verdad que con esto tengo que hacer yo algo de estas cositas raras que me gustan a mí hacer de vez en cuando que más de aquí me envía algo a ver si tengo unas tijeras que no recuerdo yo que es tiene súper envuelto a ver a ver ah ya recuerdo ya recuerdo ay me la he envuelto así para que no se rompa que bien muchas gracias maya ruth que ya sabemos que a mí me ha pasado alguna vez que en algún envío le ha llegado las cositas rotas fijaros qué chulada es una cajita es una cajita que contiene contenedora vale a ver por dónde se abre esto se abre así que contiene pues unos tarritos para poner mis mezclas de lentejuelas van fantásticas así que me encanta me encanta súper bien esto de me toca no menos mal súper bien me encanta muchas gracias maria ruth esto me va a ir fenomenal así que y esto es todo lo que le he pedido la verdad que estoy súper contenta porque ya veis cuántas cositas le he pedido me han llegado súper rápido esto me ha chiflado esto estoy enamorada de esto ya os iré enseñando lo que hago con todo esto bueno ya sabéis que me voy comprando cosas para otoño otras cosas que iré utilizando ahora las florecitas evidentemente son para utilizar en primavera verano y bueno ya me iré esto también para para halloween y otoño mirad qué bonito veis es que precioso precioso en fin ya veis que voy pillando cositas que me gustan mucho tengo amigas encantadoras que enseguida me avisan mira mira que he ido a buscar esto y que mira lo que he encontrado y que me envían me hacen el favor de enviarle de enviarme las cositas y yo encantada encantadísima os dejaré y ya os lo he dicho os dejaré apuntado en la cajita de información en instagram de maria ruth y a ver si la convencemos a que se haga un canal que está yo sé que ella está animada a hacérselo y de verdad hace cosas preciosas ya me ha enviado alguna esta email y hace cosas muy muy bonitas así que pues nada hasta aquí mis compritas a distancia espero que os haya gustado si os ha gustado darme un like seguirme y darle a la campanita para que os lleguen todos mis vídeos adiós adiós adiós